Muy buenos días, me llamo Lidl Steiner y aquí mi compañera Douglas Zerr y aquí estamos. Vamos a hablar un poco más de la empresa de Tilmor y lo que hacemos aquí para servirles. Aquí en Tilmor, algo que nos diferencia quizás de otros fabricantes de equipos agrícolas es que enfocamos el agricultor de escala pequeña y mediana. Y al comenzar en el desarrollo de los tractores y del pequeño Power Ox, nos dimos cuenta también de que los equipos que hacemos para esta escala también funcionan para los agricultores de escala más grande. Nosotros tenemos una gran variedad de productos como Douglas ya dijo de tractor, pero también implementos como los Finger Weeders o cultivador de dedos, o Basket Weeder, cultivador de canasta, también generalmente los cuchillos para trabajar en general. También tenemos sistemas de plástico, de poner plástico, recoger plástico y puede ver todo eso en nuestro video que tenemos. Pero nuestro objetivo aquí en Estados Unidos es para tener los productos aquí ya listos aquí en Ohio para poder mandar cuando usted pide la orden y tenerlo directo a su lugar o su casa en camión o en UPS o lo que sea. Pero aquí ya tenemos los productos en stock. Otro aspecto muy importante para nosotros y también para el cliente es el apoyo que podemos dar en cuanto a cómo armar uno de los equipos. Por ejemplo, descubrimos que muchos clientes prefieren tener algo menos armado que puedan ensamblar en casa y eso ayuda a rebajar el precio para el cliente y también ellos ya entienden de la máquina mucho mejor. Así que si hay cualquier pregunta en cuanto a cómo armar el aparato o mantener el tractor, estamos aquí para servirle en cualquier momento. Y si usted es alguien ya de otro país en Latinoamérica y usted tiene interés en nuestro producto, o sea en su finca o para distribuir, déjanos saber. Aquí estamos para también, tenemos planes y trabajos que ya en México, en Nicaragua, y queremos expandir en otros países también. Entonces, déjanos saber qué interesa y qué podemos hacer para apoyar a ustedes en sus trabajos ahí en estos países. Entonces, cualquier pregunta que tienen o duda que tienen, aquí estamos, pueden llamarnos o mandarnos un correo. Muchas gracias. Muchas gracias.